El Evangelio de la Iglesia Para la celebración diaria de la Eucaristía A la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión Como discípulos visioneros del Señor Para este martes el Evangelio lo tomamos de San Lucas En el capítulo 21, versículos del 5 al 11 En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo De lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad Y ex votos, Jesús les dijo Esto que contemplan llegarán días en que no quedará Piedra sobre piedra que no sea destruida Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo Miren que nadie los engañe Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy, o bien, está llegando el tiempo No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones No tengan pánico Porque es necesario que eso ocurra primero Pero el fin no será enseguida Entonces les decía Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes Habrá también fenómenos espantosos Y grandes signos en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús se maravilla de lo bellamente adornado que está el templo Pero a la vez dice a quienes lo escuchan Que llegará el día en que todo eso desaparecerá Sabemos que todo en este mundo es fugaz Que todo terminará en algún momento de la historia Pero lo importante es vivir bien el momento presente De cara a Dios y de cara a los hermanos Haciendo bien lo que nos corresponde hacer Construyendo cada vez un mundo mejor Una sociedad más armónica Con los pies en la tierra Pero siempre con la mirada fija en el cielo Los que escuchan a Jesús le preguntan ¿Cuándo va a suceder esto? Esa es una inquietud que puede aparecer continuamente En nuestra mente, en nuestro corazón Pero al Señor no le interesa dar fechas Lo importante es que nosotros estemos vigilantes Preparados en cada momento Para hacer lo que corresponde hacer Habrá unos signos que tendremos que interpretar en su medida En su momento Pero el Señor pide que no nos dejemos engañar Porque vendrán muchos a pronosticar el final Pero aunque hayan esas manifestaciones El final llegará cuando el Señor así lo considere oportuno Le pedimos al Señor esa gracia De estar siempre vigilantes Preparados Haciendo lo que nos corresponde Y no intimidados Temerosos Por cuándo va a llegar Que estemos siempre Como diría el viajero Con la malesta lista Para cuando se nos invite al viaje Santísima Virgen María Nos ayude en nuestro caminar Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!